China anunció que impondrá aranceles sobre bienes de Estados Unidos valorados en US Millones a partir del próximo 1 de junio, extendiendo la guerra comercial entre ambos países. La decisión se produce tres días después de que Estados Unidos multiplicara por más del doble sus aranceles sobre importaciones chinas valoradas en US Millones. Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump negó que sean los consumidores de su país los que acabarán pagando el precio de unos mayores aranceles a los productos chinos y advirtió al gigante asiático contra seguir sus mismos pasos. Muchas compañías que sufren los aranceles dejarán China por Vietnam y otros países similares en Asia. Es por eso que China quiere tanto hacer un trato. Afirmó. Estados Unidos argumenta que el superávit comercial de China con respecto a. Es el resultado de prácticas desleales, incluido el apoyo estatal a las empresas nacionales. También acusa a China de robar propiedad intelectual a las empresas estadounidenses. El enfoque de Trump lo ha enfrentado con su principal asesor económico, Larry Kulow, quien dijo que ambas partes sufrirán por la disputa comercial.